Y amo las águilas porque Dios compara a sus hijos, su herencia, con las águilas. Y Dios mismo se llama el mismo un águila, les Jehová águila, papá águila. Nosotros somos sus aguiluchos. Un águila puede volar más alto que cualquier otra ave que exista. Si un alcon tratara de seguirla, se desintegraría en el aire. Así que si usted trata de personificar cristianismo, usted se reventará solo. Así es, no le hará nada de bien. Sea un águila, nazca de nuevo con el cambio de naturaleza. Entonces usted podrá subir por la escalera de Jacob. Luego usted podrá escalar a los lugares más altos, donde todo es posible para aquellos que creen. Pero usted tiene que ser un águila, un creyente. No trate, los hebreos cuando cruzaron, como águilas, el mar rojo, al intentar avanzar, los egipcios incircuncisos, trataron de hacerlo, y perdieron la vida. Usted no puede personificar el cristianismo. Usted tiene que ser un cristiano. Así es. En el seno de mi alma, una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Más caos, mándul, se guáns, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas mi amor celestial Palma triste que en un rudo conflicto te ves Solo es triste tu senda al andar Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es Y su paz tú podrás recibir Paz, paz, cuando y sepas Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Paz, paz, cuando y sepas Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Paz, paz, cuando y sepas Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Es aquella que en sus ondas de amor En el seno de mi alma Una dulce quietud Se difunde embargando mi ser Una calma infinita Que solo Chalón Si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta Compártelo Y suscríbete a nuestro canal de Youtube Dios os guarde Amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que tu uses en gloria y honor